Expo ahí ¿Eh? No, son un amigato ¿Qué? Chico Ahora me gusta dos años ¿Qué es que se quiere? ¿Abre tabla? Oh si, Actitud Caribe Actitud Caribeña, donde hablamos con frases o con señas La gente es hogareña, amable y también se enseña Desde pequeño a crecer con personalidad Y a ponerle mucho empeño a la vida y su realidad Es el clima, el paisaje, la comida, el calor El mestizaje, la música y su sabor Los factores que afectan la forma en que se vive Pa' guerrear y expresarnos con actitud caribe Es la herencia que nos diferencia de otros lados Es esencia que no nos quita lo bailado Ni el tumbao que tenemos cuando nos desplazamos Ya tu sabes como somos aquí, nos desafinamos Oye la base, mira como suena y como se hace Estamos rompiendo sistemas, haciendo desguace Te lo dije y te lo vuelvo a repetir en estos compases Pa' esto se nace y que los años no matan clases Check it out, knock down, represent now De las minas pa' los mina y desacatado Y en Rulay, pa' todos los tigres y la mami y gacho De mis patriconas, chemos ya muchachos Check it out, knock down, represent now De los mina pa' la mina, dos desconectados Y en Rulay, pa' la chamita y pa' los muchachos Si eres boleta después no pidas Check it out, un pedazo de tierra tropical Bañado por la sal del Caribe, iluminada por el sol Oprimida desde tiempos remotos Pero siempre devoto a la enseñanza cristiana tricolosa Soy la caña cortada por machete en el campo Llevo el dolor de raza negra Soy campesino que despierta con el gallo y su canto ¿Quién de tu triunfo se alegra? Bendita sea la fuerza sobrenatural Que permite la armonía entre la fauna y la flora Que la gloria es alcanzada en forma de privilegio Solamente por aquel que su mente le explora Yo merece la raza y a terremoto un siglo Cualquier fenómeno atmosférico toca tu corazón Pero es en vano Tu espíritu africano te protege No te dejes que el hambre tiene cara de hereje Check it out, knock down, represent now De las mina pa' los mina y desacatado Bien Rulay, pa' todos los tigres y la mami y gacho De mi patricona, check, oye muchacho Check it out, knock down, represent now De los mina pa' las mina, dos desconectados Bien Rulay, pa' las chamitas y pa' los muchachos Cierre boleta y después nos pida tacho No venga a medir fuerza y cuidado como nos trata Mira que la vida da sorpresa y a veces que ingrata Crees que porque tienes plata y un traje corbata Vas a venir a tratar mi sangre como rata Mulata, que todos los días se mata Pa' alimentar a su familia y a su tata En Dominicana, Venezuela y altos de Manhattan Pa' los hipapa, de parte de la fija y el alma Si tú te crees que mi apariencia refleja mi intelecto Te equivoca y cerrará la boca después que conozcas Estos raperos, arriba el puño por lo verdaderos Aquellos que no lo hacen por dinero Heredero de la tierra caliente, del mar que abrace el continente Somos la voz que nos miente El agua que corre en un manantial, el fuego natural que siente Cuando lo hacen dos cero es variante Tenemos cojones y los pantalones bien puestos Nosotros morimos por esto Hay muchos cimarrones tirando la mala por un puesto El galatino merece respeto Unión, República Dominicana con Venezuela En complicidad con Puerto Rico Echo, en el instrumental En piapa, en el papiro Apache, lápiz consciente Rap latino progreso Esto es rap latino progreso Corpul, Androcle en la sala Alor de Hueso Yo amo mi barrio Latino The original combination Transmitiendo desde Santo Domingo Pa'l mundo Pa' Caracas Pa' San Juan Pa' Nueva York Pa' Suramérica Estela Europa Un G-I Del Caribe pa'l mundo No hay Pequeno Hey 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 Un Loco 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 El Krajo Ya, agravá Continua ¡Suscríbete!